La bancada del PRI está dispuesto a crear un bloque para que del presupuesto de egresos de la Federación EF 2019. No pase si este no tiene racionalidad en el gasto público, advirtió el líder de este partido en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros. Estamos platicando con otras fuerzas parlamentarias para poder generar un acuerdo que nos permita evitar que se pueda aprobar un presupuesto con estas características. «Falta todavía tiempo, vamos a seguir construyendo», advirtió el exgobernador de Guerrero. Política en conferencia de prensa dijo también que su bancada está en favor de «ayudar a los pobres que la pensión de adultos mayores se duplique, que les llegue dinero a los jóvenes para becas pero objetó que en estos programas que plantea el Ejecutivo, se hacen a un lado las reglas y normas para darle orden y transparencia al gasto y se cumple con una repartición indiscriminada de dinero». Juárez Cisneros estuvo acompañado por el diputado Ismael Hernández Veras, exdirigente de Confederación Nacional Campesina, CNC, organismo adherente al PRI, y en su momento recordó que con el PF 2019 los recursos para el campo, disminuyeron casi el 30%. La expectativa que se provocó en la campaña no está del tamaño como la proponen en el presupuesto. Política, política, política. Política, política.